Bueno, resulta que las autoridades aeronáuticas ajustaron el reglamento para sobrevolar drones. Mucha atención porque se refuerzan las restricciones para operarlos en los alrededores del aeropuerto ante el riesgo de afectación de los vuelos. El resto de la información en la siguiente nota. Si es usted de los que es apasionado para captar imágenes por medio de los famosos drones, debe considerar que existen limitaciones o reglas para su uso. Mucho más cuando se vuela cerca de un aeropuerto. La implementación del sistema de aeronaves piloteadas a distancia en 2017 reporta que solo en nuestro país, de manera legal, existen 532 personas que obtuvieron licencia para pilotearlos. La Dirección General de Aviación Civil hace unos años fue muy sabia en regular la utilización de este tipo de dispositivos, crear licencias, crear cursos e inclusive esas licencias identifican o identifican al usuario como un piloto. Sin embargo, hay mucha gente que cuando esa nueva regulación de tener que sacar una licencia y este tipo de cosas no cumplió con esos requisitos, sigue operando estos aparatos fuera del marco legal que debería regirlos y por ende ellos no tienen los conocimientos para poder operarlos de forma segura. Por su parte, la Dirección General de Aviación Civil aclara que para volar drones cerca de un aeropuerto, las excepciones solo pueden ser otorgadas a empresas certificadas por dicha institución y se debe hacer una coordinación previa, esto con el objetivo de que se pueda analizar cada caso, en particular antes de emitir un permiso correspondiente. A 8 kilómetros a la redonda no debería haber un dron operando, a menos que tenga un permiso especial. Puede ingresar a la página de la Dirección General de Aviación Civil, www.dgac.go.cr, buscar la parte de drones y ahí va a encontrar información de cuándo necesita un permiso para operar este tipo de aeronaves, cuáles características son las que regulan, qué tipo de dron requiere y en qué condiciones. El caso más reciente y único en lo que va del 2023 se dio en abril pasado, cuando un piloto reportó un dron volando cerca de una aeronave. Se coordinó con el Servicio de Vigilancia Aérea un recorrido por el sector mencionado, pero no se identificó ni al operador ni al equipo indicado. Entonces existe una restricción de 8 kilómetros alrededor de los aeropuertos, existe una restricción de que los drones o los airpads pueden volar hasta 400 pies en cualquier otro lugar del territorio nacional. Si el dron es un dron de uso recreativo, del que usted compra en el mall, en una tienda y va y lo opera, hasta 400 pies, que eso más o menos viene siendo unos 120 metros de altura. Tome en consideración que la presencia de drones presenta un peligro eminente y si se incumplen estas reglas o se vuela un dron de forma ilegal, por ejemplo, lo opera alguien sin licencia, se expone a una sanción que va de 1 a 20 salarios mínimos según la gravedad de los hechos. Informo para Noticias Telediario, Steven Barahona.